Hola familia bienvenido nuevamente a este canal vamos rápidamente a revisar otro cierre más de mercado muchachos como nos está yendo así como lo estás viendo en pantalla en mercados mixtos pero más rojo que verde algunos siguen sacando plata de algunas tecnológicas que continúa la caída también en los semiconductores y vamos a pasar a revisar los principales índices como se está moviendo a esta hora y el Dow Jones después de estar subiendo muchísimo estos últimos días descansando 1.39 de caída 1.16 para el CP500 1.31 para las tecnológicas del Nasdaq 1.99 casi el 2% de caída para ese smoke up y tenemos 16.42 el bit también revisamos datos macroeconómicos que estábamos esperando eran las solicitudes de desempleo que salieron por encima de las estimaciones donde muestra que el mercado laboral quizás está perdiendo algo de fuerza ok se asume que se vienen los recortes de los tipos de interés o el primer recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pronto vamos a ver qué sucede que estamos viendo en el mercado muchachos seguimos viendo la liquidación que está existiendo en varias empresas que están demasiado extendidas esto se puede recuperar el mercado tarde o temprano lo puede hacer ok porque el mercado a veces sobre reacciona a comentarios o algunos datos macroeconómicos que es lo que estamos viendo los comentarios que están haciendo los políticos que están haciendo que están haciendo los políticos que siguen haciendo que el mercado se siga viniendo hacia abajo a pesar de los zonas de TSM que no estuvieron para nada mal ok no fueron espectaculares zonas pero no estuvieron mal y a pesar de esto seguimos subiendo el SP500 y el Nasdaq porque pareciera que la fuerza para sacar ganancia tiene más fuerza que los zonas que hemos estado recibiendo significa que es momento para afligirnos nosotros para meternos en miedo no recuerda estamos esperando un retroceso en el sector tecnológico más que todo en el sector de algunas semiconductores para que nos den esa oportunidad porque están demasiado extendidas a pesar de este retroceso no tenemos muy buenas oportunidades lo que si tenemos son movimientos de trading entradas y salidas ok o si la quieres llevar para largo plazo tú pues vamos a largo plazo pero los retrocesos siempre se deben de aprovechar porque no sabemos si esto va a seguir sucediendo o vamos a tener un impulso un rebote ok que puede ocurrir también mañana no lo sabemos es un viernes el mercado lo sabe y estamos a punto también de recibir unos zonas importantes que pueden cambiar el rumbo del mercado más que todo en el SP500 y estamos hablando de los zonas de Netflix hoy en la tarde que hago unos cuantos minutos minutos de presentar de presentar y dependiendo como presente también se puede mover el mercado porque tiene mucha publicidad hay muchas acciones que están relacionadas con ella y se van a mover dependiendo de que nos diga que proyección nos da los números pasados no son tan importantes no le importa el mercado lo que vamos a ver son las proyecciones que tiene Netflix para el tercer trimestre para el siguiente trimestre vamos a ver que nos dice Netflix que proyecciones ¿a dónde espera llegar? ¿a dónde espera llegar? ¿qué trae de nuevo? es lo que quiere ver el inversor y cómo está el sector de publicidad y este sector de publicidad es que puede afectar al resto de las compañías que también están relacionadas con este negocio recordemos que en el pasado Netflix a sus zonas a sus proyecciones ha tumbado completamente el mercado así que vamos a ver que nos dice hoy esto lo vamos a ver reflejado mañana a primera hora dependiendo de cómo presente ¿le puede dar la vuelta al NASDAQ y al SP500? sí porque tienen peso muchas empresas que están relacionadas con Netflix otra que se va a mover va a ser Disney así que estar atentos presentes unos cuantos minutos alguna caída fuerte va a representar oportunidades para nosotros porque Netflix ha estado y sigue estando demasiado extendido si aquellos que están cooperando apostando estos sueños de retrocedos que está teniendo Netflix cuidado siempre cohesión de riesgo ok con esto también pasamos a revisar el calendario que tenemos para mañana luego pasamos a revisar las noticias y para mañana viernes 19 de julio tenemos declaraciones de William declaraciones de Bostick esto es William a las 10.40 12.45 sale Bostick lo más importante que tenemos para mañana en datos macroeconómicos ok opiniones de la Reserva Federal Netflix anuncia sus resultados después del cierre de las operaciones y esto es lo que están esperando los analistas muchachos beneficios por el son 4.74 los ingresos ok 9.530 millones total de membresía 274.4 millones es lo que se está esperando y esto lo de la publicidad ok que es lo que puede mover a sus pares vamos a ver que nos dice Netflix tiene que superar estos numeritos no solo superarlos lo que el mercado va a estar atento son las proyecciones que está esperando Netflix para el siguiente trimestre que más puede crecer Netflix ese es el punto donde van a estar los ojos puestos además los chips pueden ser volátiles debido a las elecciones pero los fundamentos están intactos dicen los analistas además Amazon afirma que el Prime Day estableció un nuevo récord en las ventas ABAP eleva las provisiones para 2024 tras la fortaleza de METES en el segundo trimestre y su acción tocando los 100.44 nos gusta por debajo de los 100 dólares esta acción además tenemos que Gosby de la FED dice que la hacienda dorada está en riesgo si la FED no recorta las tasas de interés y además advierte muchachos sobre el riesgo que corre el país de entrar en una reacción si los funcionarios esperan demasiado tiempo para flexibilizar la política monetaria o sea para empezar a recortar los tipos de interés recordemos que a veces la reserva federal menciona cosas sin hacer nada pero lo que así estamos viendo es que estamos observando grietas en la economía estamos viendo desaceleración en la economía estamos viendo que el mercado laboral está perdiendo algo de fuerza descontrolado por ahora no pero esto se puede salir de control si empezamos a ver el desempleo incrementar por ahora no se está viendo esto vamos a ver los próximos datos de empleo acabamos de recibir las tasas o los números de solicitudes de desempleo que están saliendo por debajo de las estimaciones recordemos que esto es semana a semana siempre lo he mencionado pone esto a la par de los puestos de trabajo que se están creando mes tras mes están más puestos de trabajo perdiendo o se están llenando más solicitudes de desempleo que los mismos empleos que se están creando ok si puede decir estos son trabajos temporales que la gente renuncia etc etc así pero son semana a semana que esto puede estar incrementando y es ahí donde la reserva federal puede empezar a recortar los tipos de interés porque el mismo Jerome Powell lo ha dicho si nosotros empezamos a ver el desempleo crecer que las empresas no están creando puestos de trabajo sino al contrario empiezan a despedir a recortar gastos las ganancias que nos pueden estar presentando estas acciones o estas empresas por debajo de las estimaciones o las estimaciones que nos pueden dar para el siguiente trimestre pueden estar por debajo de las estimaciones que tienen los analistas es ahí que puede ver el riesgo ok así que vamos a ver que nos dicen todas estas empresas vamos a ver que nos dicen Netflix vamos a ver que nos dice Google que nos dice Tesla y toda sexta cómo estamos allá afuera cómo está realmente la salud del consumidor y esto lo vamos a medir con estos drones que están presentando muchas empresas porque muchas de ellas siguen presentando muy buenos números pero estamos viendo que cierto sector de la población cierto sector el retail recuerda muchas compañías lo siguen mencionando Nike Five Below es la última que sigue diciendo que la salud del consumidor no está tan bien allá afuera que se está comprando simplemente lo que necesitamos y no estamos siguiéndolos casi a lujo así que hay que prestar atención a esto ok no sabemos que puede venir final de 2024 principio 2025 no lo sabemos ok así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo siempre aguantando algo de capital porque ves mira ya tenemos un retroceso no es como el que queremos pero ya está un retroceso en el mercado porque esto no sólo puede estar y subir y subir tiene que descansar el precio tiene que buscar liquidez para tratar de seguir subiendo continuamos la solicitud de desempleo alcanza su nivel más alto desde agosto y la caída del Dow Jones o parte de la caída del Dow Jones también se debe a esto recordemos que la salud de la economía lo siente el Dow Jones y esto puede ir creciendo vamos a ver hay que estar pendiente de los próximos datos recuerda que dependemos de la economía cómo se está moviendo inflación y el desempleo y también cómo está el mercado laboral además un power se desploma tras suspender instalaciones y envío de energía solar te lo mencionamos estos últimos días te lo mencionamos ayer también cuidado con estas compañías de energía limpia energía solar si el candidato de partido rojo gana porque él no apoya nada de esto y estas empresas pueden sufrir y mucho ok así que vamos a ir con cuidado ahí además los operadores de JP Morgan afirman que las acciones se recuperarán de la caída por reacción exagerada que es lo que estamos subiendo en este momento los rebotes se van a sentir buenos muchachos los rebotes aquellas operaciones que están haciendo con cuidado por lo menos para trading se van a sentir buenos esos rebotes van a ocurrir no lo sabemos vamos a seguir retrocediendo posiblemente si entra miedo y pánico el mercado es posible que sigamos retrocediendo pero sabes quién le puede dar vuelta a esto los sueños que estamos a punto de recibir de Netflix más que todo al sector tecnológico y con esto muchachos pasamos rápidamente a los gráficos vamos al SP500 en pantalla tenemos al SP500 5531 ahí la tenemos en A20 puede ser una zona de rebote para nosotros o te puede penetrar ok un poco más y venirte a tocar la sonita de los 5459 todas las operaciones que estás haciendo aquí con cuidado ok porque el movimiento hacia abajo puede continuar la mejor zona para el SP500 está pegado a la 20 semanal vamos a ver si nos da esa oportunidad los movimientos ahí son de trading muchachos son de entrada y salida pero si esta Netflix presenta malos sueños el día de hoy esta caída puede prolongarse mañana ok nuevamente ahí te puede dar una mejor zona a pesar de esto se mantienen alcista a pesar de esto el SP500 sigue siendo alcista y el Nasdaq sigue siendo alcista también 19.625 a esta hora para el Nasdaq gráfico semanal puede ser también en las horitas de la 20 a partir de 18.820 o nos vamos al gráfico diario no ha tocado perdón nuestra zona ahorita una zona que hemos dejado marcada que aproximadamente está en los 19.472 ok o la parte del gap pegadita a las 50 también estaría interesante a partir de los 19.282 para el Nasdaq vamos a buscar esas 50 si a ti te gusta o estás operando ahí cualquier movimiento a la 20 es una para sacar ganancia para sacar profit que no se nos olvide ok ahí en el Nasdaq el Dow Jones 40.650 cayendo por debajo de los 41.000 la zona tú sabes dónde está ¿no? para operar esto 40.011 pegadito a esa 20 por ahora no estamos haciendo nada en el Dow Jones si tú lo estás haciendo cualquier rebote sacamos ganancia sacamos profit tenemos el bit ahí mira el bit está entrando algo de miedo algo de temor en el mercado déjame ver el índice del miedo como lo tenemos en este momento lo tenemos neutral muchachos 49 pero ya no tarda en entrar en miedo acá si vemos que el mercado sigue retrocediendo el bit entrando mucha volatilidad el dólar se mantiene o recuperando los 104 los bonos también sabes que si los bonos continúan subiendo también las acciones se vienen hacia abajo tenemos el de 10 años 4.19 4.47 para el de 2 años revisamos también futuro de gasolina 2.46 revisamos las smoke up y WM también descanso en el precio bro de aquí se saca ganancias se saca profit lo hemos mencionado cuidado con aquellas acciones smoke up ok cuidadito que puede seguir rebotando porque esto puede ser búsqueda de liquidez para seguir subiendo posiblemente o posiblemente sea el comienzo de una corrupción un poquito más fuerza vamos a conocerlo mañana vamos a conocerlo también la próxima semana si esto continúa porque pareciera que el movimiento se está debilitando el movimiento porque es complicado y lo hemos mencionado siempre es complicado estar operando los puntos altos en el SP500 y en el NASA ¿por qué? porque todas aquellas acciones que están arriba muy sobre extendidas muy caras de sobre compra son las que se vienen hacia abajo más rápido y todas aquellas empresas que han estado golpeadas que han estado cayendo con mucha fuerza siguen cayendo pero siguen siendo en menor cantidad no como aquellas que están sobre extendidas fíjate los porcentajes que están cayendo por ejemplo las grandes ¿por qué? están demasiado extendidas pero están demasiado caras aún también revisamos BTC ¿qué onda con BTC? BTC a esta hora la zona de los 63.429 perdiendo las 50 perdiendo las 50 la vela no termina hasta las 7 de la noche ahora este los Estados Unidos 20 o 200 zona que se está vigilando si tú operaste las 50 ojo cuidado ¿ok? con ese rompimiento de las 50 vamos a ver si termina o empieza la vela por encima de las 50 por debajo de las 50 si se meten compresiones de las 50 y la 20 recuerda que también zonas ¿ok? la vela semanal no termina esto termina hasta el domingo vamos a ver dónde terminamos también esta vela pero estamos viendo este rechazo ahí así que cuidado aquellos movimientos que estamos haciendo en cripto nos vamos a las empresas de una nos vamos a Google Google ahí la 20 semanal a partir de 170 déjame regresar gráfico diario penetrando esa 50 velita envolvente ojo con esto ¿ok? zonas también a vigilar vamos a alargar esta zonita ¿ok? otra zona que es el gap entrando ahí o a la 20 semanal para operar si estás operando ahí que si vamos a largo plazo es una zona interesante primer movimiento yo no lo veo nada mal recuerda que estás comprando una empresa de calidad y ojo con los zonis también ¿ok? que nos puede dar una mejor oportunidad o nos puede dar una mejor ganancia un rebote donde estamos en este momento dependiendo de que nos diga Google en sus zonis también tenemos a Amazon a la 110 Amazon brother zonita interesante vamos a ver la 20 ahí te la dio 20 semanal entradita del libro entradita técnica que no significa que vas a seguir cayendo claro esto puede seguir cayendo te puede penetrar te puede venir a tocar la 50 o 160 o 161 pero estamos en una zona técnica pegadito a la 110 ojo también con el doble piso de los 173 si tú estás haciendo un movimiento ahí yo no haría nada a los 173 yo lo esperaría a la 200 segundo movimiento en Amazon ¿ok? si tú quieres ser un poquito más conservador entonces vamos acá al doble piso de la zona de los 173 ok pero si esto empieza a rebotar nuevamente no perdía tiempo no porque la zona que tú tenías era o la zona que tú querías la zona de los 173 no vamos a entrar solo a lo loco ok Apple ok la zona de la 20 la tienes ahí zona de la 20 por un posible rebote te gusta esa 20 o buscamos la incursión hacia la 20 la zona de los 106 buscamos la semana la semana estamos aún demasiado extendido la zona de los 199 200 dólares ok 20 continuación de movimiento o posible continuación de movimiento o buscamos la zona de los 199 un poco por debajo de las 50 esto sigue siendo alcista gráfico diario gráfico semanal aún seguimos demasiado extendido me está rebotando un poco me está rebotando un poco la zona de los 459 no se está viendo nada mal esa zona y lo venimos mencionando desde ayer por lo menos para un rebote si queremos ser más exigentes entonces vamos a la 200 en la zona de los 425 estos son movimientos de trading a la 50 a la 20 sobre las líneas móviles de carga ganancia ojo que también presenta ya no es pronto alguna noticia negativa también le puede afectar y quién la va a mover hoy en la tarde la va a mover Netflix dependiendo de cómo presente por el tema de publicidad si Netflix nos dice que el tema de publicidad está mal esto se va a afectar pero si el negocio el departamento la zona de publicidad para Netflix está bien está creciendo esto puede seguir rebotando también ok también tenemos a Tesla no se está haciendo nada Adobe el Cruzeo la 50 a partir de los 509 tenemos Microsoft también pegadito la 50 no sé si estamos pegando la 50 ya la tenemos en comprensión estamos esperando la parte baja de esa comprensión 50 movimiento de trading movimiento de entrada y salida también las mejores zonas van comenzando pegadito a la 200 400 por debajo de esos 400 dólares o si no buscamos la 20 la zona de los 426 20 semanal Nvidia también rebotando un poco Nvidia puede ser 20 semanal esos 104 me gustaría verla por debajo de los 100 dólares pegadito a la 50 ¿qué significa esto? 116 oportunidad brother yo veo oportunidad para algún plazo si no tengo nada de envidia si no tenés nada de envidia es oportunidad ok es lo que estamos viendo ahí AMD AMD paciencia que veníamos mencionando nosotros el último día a mí me gusta la 200 ahí tenemos la 200 no 100% la ha tocado pero ya podemos hacer algo ya podemos hacer algo Alex no me gusta la 200 dame otra pues por debajo pues con trampa vámonos a los 141 pero la 200 es interesante para AMD por lo menos para hacer algo que la va a penetrar que importa aquí seguimos operando por eso tenés gestión de riesgo por eso estás operando por zona porque tenemos otra a partir de los 132 130 para operar AMD ahí está ahí lo tienes no me gusta la 50 vámonos a los 50 a partir de los 145 pero ahí la tienes no 100% ha tocado la 200 no es necesario que la toque ok porque a veces por un dólar o dos lo quedamos fuera del movimiento no voy a tocar el soporte pero ahí está paciencia paciencia para esperar TSM igual no sé si te gusta la 50 ok buscamos la zona de los 143 rebotes cualquier rebote que ocurra en este sector recuerda aún están demasiado extendidas aún están demasiado extendidas a mí me gustaría mejor agarrar todo esto a la 200 el problema es que no sabemos si va a llegar a la 200 ok una corrección más fuerte ¿cuánto hemos corregido? déjame y vuelvo nos quedamos en TSM déjame ver cuánto hemos corregido en el SP500 el punto más alto para que veas que muchos ya están llorando con una corrección del SP500 de apenas un 2.44 un poquito más abajo ¿no? un poquito ahí con un 2.30 con una caída de 2.30 ya estamos llorando en el SP500 ¿qué me gustaría ver a mí? una corrección del 5% y una corrección del 5% está por debajo de la 50 esa sonita estaría interesante muchachos en el SP500 que es este gap ahí por debajo de la 50 ¿cuánto es una corrección saludable para el mercado? y lo hemos contado un montón de veces un 10% que el 10% los lanzaría el precio hasta los 5.097 ¿ok? la 200 la 200 cualquier movimiento en el SP500 NASDAQ Dow Jones la 200 es una de las mejores oportunidades en una formación alcista si el precio viene de arriba hacia abajo una de las mejores oportunidades para entrar es la 200 contrario es cuando el precio viene de abajo hacia arriba la mejor zona para sacar cargantes es la 200 o sea cuando la tenemos arriba en lugar de la blanca tenemos a la 200 y el precio viene de abajo hacia arriba ahí sacamos ganancias porque es un soporte muy fuerte y acá la caída del precio es una zona muy 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 interesante para agarrar cualquier empresa de calidad o los índices en esa zona ¿ok? por ahora muchachos un retroceso un pequeño retroceso en el SP500 posible movimiento de rebote para nosotros de operaciones que no se está viendo nada mal hay muchos que lo están operando muchos están esperando ese rebote que ocurra puede ocurrir ojalá que sí si no ocurre seguimos operando siempre con esto de riesgo porque mira aquí hay una zona de liquidez a partir de los 5449 para el SP500 esta zonita que hay liquidez aquí ahí entró salió plata en esa zona una pequeña pauta plana que hizo ahí que nos llevamos a esa pequeña pauta plana vámonos al gap pues que tenemos acá abajito por ahora estamos subiendo algo de debilidad en el movimiento en el SP500 eso no significa que esto no puede seguir subiendo porque esto sigue siendo muy muy alcista ok seguimos muchachos vamos a revisar ya que estamos en los semiconductores los CTF de los semiconductores que ayer estábamos esperando una mejor zona ok y lo tenemos acá al SOXX estamos buscando la 50 pues ahí la tienes ahí la tienes zona para rebotar no te gusta esta vámonos a la otra pues vámonos a la zonita no sabemos si la vamos a venir a retestear ok zona acá la zona de los 206 la zona de la semanal ok la 20 la zonita de esos 232 para SOXX penetración con trampa hacia la zona de los 220 221 SMH la 20 a los 239 pero aquí también estamos tocando la 50 entonces si te gusta por un posible rebote aquí son movimientos de trading vámonos también a la zona de los 198 ahí pegadito a la 200 son las posibles zonas que podemos operar en esto con cuidado con cautela la primera puede ser ahí a la 50 ok la segunda yo no lo voy a hacer a la 110 ni a la 122 yo lo estaría haciendo pegadito a esa 200 mi segundo movimiento en este i10 SMH ok el sector tecnológico esta sigue el NASA pegadito a la 50 posible para un rebote si no la zona 209 o la zona de la 200 o buscamos movimientos gráficos semanales pegadito a la 20 a los 214 penetración con trampa a partir de los 205 también ok nos vamos nuevamente a los semiconductores donde nos habíamos quedado muchachos nos habíamos quedado en TSM ¿no? ahí semanal si quieres esperar un poquito más son 159 para TSM si te gusta la 50 pon un rebote dice mira aquí tengo un rebote interesante una buena zona que puede rebotar el precio pues ahí está ASML igual 224 223 si te gusta zonas que estamos vigilando nosotros a partir de los 850 850 hacia abajo son las zonas interesantes pegadito a esa 200 también ahí ok Inter se mantiene verdecito ahí sabes que a Inter la polla rojo y azul porque es una empresa estadounidense ok y ha sido castigada y ahí la tenemos aún en zona de oportunidad 34 zona de oportunidad para mí sí para mí sí si tú lograste ganar los 29 los 30 que te lo estuvimos mencionando entonces sigue siendo Inter sigue siendo Inter en esa zona vamos para mediano plazo vamos para largo plazo es una empresa muy apoyada por el gobierno de los Estados Unidos brother cuando nos da oportunidad aunque se mantenga estancada vamos a mediano largo plazo Qualcomm esta sí me gustaría un poquito más abajo un poquito más abajo a la zona de los 171 déjame revisar el gráfico semanal cómo se encuentra pegadito la 20 no sé si te gusta esa 20 porque la has respetado muy bien rebote que puede ser ahí a partir de los 145 la zona que ya nos está dando pegadito la 50 entrando al gap acumulando de poco a poco análogo device se está manteniendo microtecnology esta nos gusta la 200 vamos a ver si nos da esa 200 revisamos la 20 que la estamos penetrando la zona de los 96 también vamos a estar vigilando muy muy de cerca microtecnology siempre nos ha gustado pegadito a esa 200 vamos a ver si nos da la oportunidad Texas Instrument también se tiene verde no hacemos nada ambas retrocediendo el cruce de oro a partir de los 53 por un posible movimiento de rebote si no lo esperamos a partir de los 44 nuevamente y aquí está la que puede cambiar todo esto ok más que todo lo que estamos en el sector en el sector de telecomunicaciones el sector de publicidad vamos a ver que nos dice si tú estás apostando esos 644 gestión de riesgo que no se nos olvide nada de barata la acción si los falla brother buscamos la 200 por debajo de los 200 mira la punta aguda la línea punta aguda 508 la zona de los 497 zonas zonas para operar zonitas para operar si está dentro presenta bien si te da el doble techo la zona de los 694 tienes un alto más alto supera el doble techo este de los 700 dólares brother saca ganancia o seguí acompañando ok crm también la tenemos en los 248 crm sigue estando en la zona de los 227 largo plazo ok largo plazo si a ti te gustan los 248 gestión de riesgo que no se nos olvide ok voy muchachos voy quiere hacer una reestructuración la empresa para mi debería de hacer cambio de director ejecutivo y muchos también están pensando esto y si hace un cambio de director ejecutivo la acción podría verlo positivo ok podría verlo positivo los problemas continúan con sus aviones así que hay que tener cuidado 180 yo a partir de los 180 a mi me gusta siempre me ha gustado ok Walgreens cuidadito la inversión ahí se está volviendo complicada tenemos los bancos también que empiezan a retroceder un poco porque están demasiado extendidos muchachos lógico JP Morgan Banco América City Goldman Sachs Morgan Stanley entre otros ok todas aquellas que han estado subiendo estamos descansando en el precio en estos momentos ok pasamos a revisar también muchachos Ford que va a invertir 3 mil millones de dólares en una planta que estaba destinada para vehículos eléctricos la seguimos viendo verdecita 14.49 porque si tú te fijas no todo el mercado se está viniendo hacia abajo ciertas compañías se están manteniendo Dollar Tree rebotando por lo menos un poco ya estamos dentro de Dollar Tree tenemos a Enfas Energy cuidado ok cuidado cuidadito con energía solar yo diría manitos abajo manitos atrás en ese sector si gana el partido rojo cuidado eh tenemos también a Ixi Ixi ya sacaste ganancia a partir de los 66 entonces Ixi sigue estando a partir de los 55 por debajo de esos 55 dólares SoFi ¿qué onda con SoFi? SoFi a esta hora la tenemos en los 757 la zona sigue estando a partir de los 625 por debajo de los 625 Zoom Power muchachos otra para mantenerse alejado en mi humilde opinión siempre lo he dicho de esta empresa mantenerse alejado si tú habías superado la zona de los 177 aquí sacaste ganancia a partir de los 5 dólares o pegaditas a los 200 entonces dejaste quitar lo que me quedaba yo te estaba dando y no entraste a los 5 no entraste a los 433 pegaditas a los 200 no sacaste ganancia no pudiste sacar ganancia adivino hacia abajo te divido nuevamente a los 200 y mira ahora el tortazo que se está dando lo estás viendo tú como una oportunidad por un rebote cuidado siempre cuidadito ok cuidadito porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta el riesgo estar en estas ondas ok así que cuidado tenemos a Snob la zona de los 129 largo plazo una empresa que no no lo está haciendo para nada bien así que vamos a ir con cuidado también tenemos Starro la zona sigue estando a partir de los 71 los 70 revisamos también ya que estamos acá muchachos a McDonald's déjame ver McDonald's cómo se está moviendo McDonald's ahí sigue positivo 259 tenemos Nike también en zona aún de oportunidad estamos pensando largo plazo 72 también vamos a revisar a Eli Lilly que sigue tronando recordemos que ayer te mencionamos que hay un tercer competidor en medicamentos para pérdida de peso lo tenemos a partir de los 847 ¿te gusta esa a la 50? buscamos la 200 sería una zona a la 200 déjame quitar esto a la 200 sería una zona interesante déjame no ha tocado ni la 20 vamos a buscar la 20 por lo menos la 20 814 no está nada de barata Novo Nordisk también Novo Nordisk desde ayer la estamos vigilando esta no es ok la de acá de Estados Unidos sino que es esta muchachos ok aquí hay un montón de Novo Nordisk pero la que nos importa a nosotros es esta la que tenemos acá la clase A tenemos a partir de los 129 20 semanal 20 semanal te gusta penetración diaria la 200 vamos a buscar la 200 en la diaria si a ti te gusta estás operando ahí gestión de riesgo cruza bajita que se puede venir la 200 la tenemos a partir de los 118 sería una zona para rebote 118 vamos a esperarla la 200 si te gusta a ti te pica la mano entonces hacemos un movimiento ahí donde está a partir de los 127 129 buscamos la zona de los 120 121 pero a mi me gusta la 200 yo la voy a esperar la 200 sería espectacular si no ni modo que se vaya que se vaya ok este impulso de retroceso ojo si estamos operando siempre con gestión de riesgo que no se te olvide con gestión de riesgo esto en la macro sigue siendo demasiado alcista la zona de los 103 también está interesante tenemos a 3M nada por ahora en 3M al menos que tú quieras ir a largo plazo en la zonita que te la está dando DOL los 13 brother mira DOL son las que agarraste a partir de los 10 sacando ganancias sacando profit también tenemos déjame revisar a AVI AVI en la zona de los 117 sigue estando a la 200 para AVI vamos a revisar también Uber que onda es con Uber Uber también es la 200 que estamos vigilando hace muy buen rato mira se está acercando la 200 a partir de los 124 con gestión de riesgo si penetramos la 200 con trampa 62 la zona de los 57 ok Fair Value 67 estamos un poquito por la zona de Fair Value pero a mí me gustaría que corrigiera un poco más tenemos a Thermo Feature Thermo Feature la tienes a partir de los 551 pegadito a esa 20 no sé si te gusta a mí me sigue gustando esta zona 434 que me la va a dar ni idea pero es la zona que a mí me gusta es la zona que a mí me gusta Abao muchacho también la tenemos acá en los 100 99 con 98 te gustaría cogerla ahí o vamos buscando la zona de los 93 93 comenzando los 93 si nos gusta todo por debajo de los 100 pero un poquito más por debajo de los 100 pensando a largo plazo pensando a largo plazo el Evangelho como la tenemos el Evangelho la tienes la 200 te la dio te estábamos mencionando desde ayer la 200 zona técnica si tú lo hiciste muy bien revuete la 20 sacragananza si la va a perder la 200 nuestro segundo movimiento va a partir los 433 déjame revisar a United Hell la 200 la 200 se respeta ok muchachos en el Evangelho acá no se hace nada 564 en humana igual ya operamos humana lo que estamos buscando acá es otro movimiento de entrada posiblemente esos 346 ok espero que todo aquello que te esté dando oportunidad estés aprovechando tenemos ahí el rompimiento de doble piso cuidado el rompimiento de doble piso que acaba de hacer si tú ya operaste doble piso a los 97 no estamos haciendo nada sino que vamos a ir a ver si hacemos algo a los 91 por debajo de esos 90 dólares eh ojo también la salud de retail no la está haciendo bien 5 below también ojo con 5 below ahí se mantiene 75 74 primer movimiento si lo tenemos pero con cuidado eh con cuidado revisamos a Palo Alto a las empresas de seguridad informática se les ha bajado la calificación al día de hoy Palo Alto sigue estando en la 200 revisamos a Scaler también nada por ahora CRWD en la zona nada por lo menos la 200 289 para esto ok el bajo que ya nos tocó de los 300 por ahora no estamos haciendo nada Centinel es otra que me gusta las horas de los 2009 las horas van a partir de los 16 15 dólares para Centinel también revisamos a ICNPS estamos hablando de Signosis otra empresa que te dio otro movimiento a la 200 movimiento técnico ok movimiento de rebote que rebote ya está ocurriendo y la estás viendo ahí la zona de los 546 a los 560 la zona 573 la zona de los 596 empezamos a sacar ganancia que es una de las mejores oportunidades para agarrar una de las mejores entradas no porque estamos sobre extendidos aún pero por lo menos para un rebote de trade de entrada y salida si estamos haciendo otro a la 200 yo no haría nada a partir de los 500 de los 511 uff yo empezaría a ver interesante 420 423 incluso por debajo de esos 400 dólares de 179 segundo movimiento estaría haciendo ahí porque lo estaría haciendo más fuerte recuerda son 500 la acción 547 ok que nos está costando o sea en dos acciones ya llevas mil dólares metidos mil dólares metidos significa que para hacer un cosa tendrías que comprar entre 4 5 6 7 acciones más cuánta plata se está yendo ahí así que con cuidado con cuidado ok mucho cuidado pero son empresas muy buenas que se han estado moviendo muy bien muchachos así que vamos a esperar déjame regresar Dree también que estaba comprando anunciando la compra de otra empresa a los 242 y a la que estaba comprando esa shoe ¿no? que la tenemos acá espero que si alguien tiene esto en la zona 87 saca la ganancia sacamos ganancia y la llevamos para otra que nos esté dando oportunidad ok también revisamos a esta hora Disney ¿qué onda es con Disney? Disney se va a mover con los cines de Netflix muchachos 96 todo por debajo de los 100 es oportunidad también para nosotros Dier vamos a ver si está cayendo por debajo del cruce no se está manteniendo 381 son así estando por debajo de esos 355 revisamos también a JB J.B. ¿y dónde la tenemos muchachos? JB. la tenemos por acá se mantiene ahí en el cruce 160 si te gusta el recoplazo pues ahí está posible movimiento ok tenemos también a Lululemon 285 estamos vigilando los 278 que es el Fermario si te gusta en los 285 siempre con cuidado con gestión de riesgo ok gestión de riesgo que es importante revisamos también Chipote esperemos que nos dé la 200 ya Chipote ¿no? que nos dé la 200 uff acercándose cada vez más muchachos paciencia paciencia no sé si tú operaste hoy a primera hora la zona de los 52 estamos esperando la zona de los 52 con exacto 52 00 la zona de los 51 con 56 también algo de trampa pero aquí esto se está acumulando de poco a poco y vamos a largo plazo largo plazo yo no soy de sufrir en cielo y pretendo serlo pero cuando una empresa de calidad se está acercando a unos puntos interesantes a largo plazo hay que darle hay que darle 200 por debajo de los 200 los 44 déjame rezar el gráfico semanal en las 50 esto sigue siendo el sista en la macro tendencia así te da 200 semana sería espectacular esos 36 dólares poco a poco no es que vamos a meter toda nuestra plata ahí tengo 5000 dólares dale para pedale a chipote lo voy con solo los 5000 no gestionalos muy bien gestionalos muy bien pero no dejes de aprovechar las oportunidades de brother no los dejes de aprovechar porque ahí es donde unos cuantos meses vengo yo a molestarte la vida que no teníamos oportunidad a los 200 pues pegar a los 200 a los 200 por debajo a los 200 es buena de sacar ganancia cuando esto esté allá arribita sigue siendo chipote de brother estos siguen subiendo los precios de su comida a cada rato y se ven algo interesante también en chipote siguen abriendo muchas tiendas una tienda que está creciendo mucho que está vendiendo mucho se siguen subiendo los precios y sigue vendiendo mucho ok la gente no deja de comer la gente no deja de comprar aprovechemos chipotle a estos puntos repito yo no soy de ser financiero ni pretendo serlo pero es una compañía buena allá afuera en el mercado ok vamos a largo plazo largo plazo brother agárrala agárrala repito no es para que vayas a meterte es para que hagas tu propio análisis tu propia investigación y tomas una decisión y te des cuenta quién es chipotle te des cuenta quién es walmart ok te des cuenta quién es envidia la zona que está tocando amd la zona que está tocando la 200 aprovechemos teníamos esto demasiado extendido empieza a retroceder no sabemos si esto va a seguir cayendo por eso estamos operando por zona pero los primeros pasos los primeros entraditas las estamos haciendo ya pero con cuidado esto puede seguir cayendo pero también nos puede rebotar cualquier noticia negativa puede afectarlo pero también cualquier noticia positiva le puede beneficiar o si muchachos vamos a ver cómo se está moviendo netflix a esta hora nuevamente ok si se está moviendo ya mira donde la tenemos 600 y cayendo muchachos déjame refrescar esto si tenemos ya los churnes ojo la 200 estamos buscando la 200 la zona de esos 550 vamos a ir hacia arriba volatilidad muchos operan estos movimientos esta volatilidad entran y salen al mismo instante entran y salen al mismo instante recordemos que podemos operar en aster market precio al precio no precio de mercado sino que a precio límite pero ahí estamos una caída de 5% una caída a la 200 por debajo de la 200 la línea puntiaguda es oportunidad hay que ver por ahora no ha salido refrescamos página y no tenemos estos churnes por ahora en netflix ya tenemos los churnes de netflix muchachos 618615 a esta hora una caída de 433 beneficios por el 0488 superados por 14 centavos los ingresos 9,56 billones superados por 30 millones tiene un crecimiento intra anual de un 16,7% suscripciones pagas en streaming globales 8,05 millones a 277,65 millones la orientación para el tercer trimestre en los siguientes ingresos que tienen en los 9,73 mil millones frente al consenso de los 981 estamos saliendo un poco por debajo las estimaciones por acción se empieza a recuperar un poco a los 636 ok la vista que estamos por debajo de las 110 y también tenemos beneficio por acción está esperando la compañía 5,10 frente a los 4,34 estamos números mixtos ok en orientación por debajo de las estimaciones de las ventas ok pero la ganancia por acción se está esperando por encima de las estimaciones y estamos viendo que nos estamos recuperando nuevamente ahí en ok para el tercer trimestre 2004 esperamos un crecimiento de los ingresos de un 14% interanual sobre una base neutral en términos de tipo de cambio esto se reduce en un crecimiento de los ingresos 19% debido principalmente a los cambios de precios en Argentina y la devaluación de la moneda local en relación con el dólar esperamos que las adiciones netas pagas sean menores que el tercer trimestre 2024 que tuvo el primer impacto trimestral completo de las acciones pagas o sea que están esperando menos ingresos ok que en 2023 en el mismo trimestre al igual que en trimestre reciente pronosticamos que la tasa de interés anual ajustada global según los informes se mantendrá prácticamente sin cambios y para todo el año 2024 se espera lo siguiente tenemos que el crecimiento esté entre 14 el 15% frente al consenso que estaba esperando el 13 y el 15 digamos que estamos en medio ok nuestro pronóstico de los ingresos actualizados refleja tendencia sólida del crecimiento de las membresías y el impacto comercial parcialmente compensado por el fortalecimiento del dólar estadounidense frente a la mayoría de las otras monedas también esperamos ahora un margen operativo para 2024 del 26% según el tipo de cambio al 1 de enero 2024 frente a nuestra estimación anterior del 25% se está esperando un crecimiento de un 26% o sea un por ciento más por encima de la última estimación que tenía Netflix ahí estamos viendo que la acción está moviéndose no hay hacia dónde ganar hacia arriba o hacia abajo recuerda las estimaciones están saliendo por debajo las estimaciones déjame revisar lo que nos lanzó Netflix son esto este es el forecast que nos está lanzando un crecimiento que está esperando de un 14% un 13,9% los ingresos 9,727 que ya lo analizamos estos son los datos de hoy día ok el crecimiento que está teniendo la empresa beneficio operación 4,88 que no es lo que nos está presentando el estimen global perdón esos 277,65 que esto es un crecimiento de un 16,5% ok que nos está lanzando el free cash flow a 1213 no tenemos proyecciones para el siguiente trimestre también tenemos el estimen global que se paga adicional estuvimos por debajo del trimestre anterior 9,33 805 ok y el anterior también estuvo 13,2 y lo tenemos a 9,33 805 a esta hora ok pero esto es lo que se está esperando beneficio operación 5,10 ok el net income ok también por encima de las estimaciones 2237 2147 en este momento un crecimiento de un 28,1% un 27,2% no está para nada mal ok el margen de operaciones un crecimiento de un 14% por debajo del crecimiento que estamos teniendo en este momento quizás por eso la acción no se está moviendo mucho como estamos subiendo ahí nuevamente retrocediendo a partir de los 26,28 esto no termina hasta que termina la llamada de ganancia que no se nos olvide ok no hay hacia donde agarrar va a agarrar tendencia esto cuando termine la llamada ok vamos a ver que nos dicen esto vamos a ver como se están moviendo sus pares también google a esta hora como la tenemos muchachos google la tienes ahí a partir de los 179 nos está moviendo amazon igual 183 nos está moviendo tenemos meta 476 a los 475 en este momento ok microsoft a los 440 déjame regresar disney esta si se debe de estar moviendo la tenemos ahí a partir de los 96 no se está moviendo para nada no lo están sintiendo en este momento son earnings malos malísimos no por lo menos estamos ya llenando las expectativas lo que si es el crecimiento que está esperando en las 20 por debajo de las estimaciones aunque el IPS si se está esperando por encima de las estimaciones es lo que tenemos para Netflix en este momento hace un rato estábamos hablando del segmento de publicidad y el segmento de publicidad en Netflix está creciendo está aumentando un 34% 34% ok que esto lo pueden estar viendo con buenos ojos las otras empresas que se dedican a lo mismo un Google y un Meta por ponerte un ejemplo tenemos la acción nuevamente a partir de los 620 muchachos no sé si lo estás viendo como oportunidad ahí o me gustaría verla a la 200 a la 200 muchachos esto puede afectar al SP500 mañana posiblemente le afecte un poco porque los millones no están siendo tan malos las proyecciones en el crecimiento es lo que está afectando el crecimiento que se está esperando de apenas de un 14% año tras año por debajo de las estimaciones por debajo del 16 que estamos entregando en este momento y las ventas que también se están esperando por debajo de las estimaciones pero por encima de la misma el mismo este trimestre que estamos resolviendo 9559 9757 pero si revisamos el consenso que te lo vuelvo a repetir nuevamente se está esperando el consenso 9,81 mil millones es lo que estaba esperando estamos por debajo de las estimaciones pero en el IPSE la empresa como puedes ver 5,10 nos está presentando que está esperando en beneficio y por acción y el consenso está esperando 474 ahí si está muy bien estamos presentando números mixtos en Netflix ok y no solo Netflix está presentando también tenemos a otras empresas así que vamos allá y disculpa que el video se fue demasiado largo muchachos otra que está presentando muchachos puede ser intuitive surgical 4,45 4,16 si tú pegaste los 4,16 paguitos los 50 sacando beneficios por acción 1,78 superados por 24 centavos los ingresos 2,000 millones superados por 30 millones además la guía también la está elevando esto es un crecimiento interanual de un 13,6% esta siempre nos ha gustado aquí hay mucha inteligencia artificial también pero demasiado extendida demasiado extendida 4,45 una subida de 7,11 y subiendo sacando ganancias sacando profit es lo que estaríamos haciendo ahí déjame revisar cintas que en la mañana presento esto la tiene ese uff bro acompañar acompañar dominos pizza también que estaba presentando no lo estaba haciendo nada bien en la mañana ujo en la zona de los 409 se empieza a ver interesante dominos pizza déjame revisar sus pares también estamos hablando acá de Papa Jones 42 cuidado también Papa Jones ahí y ya sabes que TSM ya la revisaron no TSM en la zona en la zona de esas 50 rebotes también que puede ser interesante zona técnica de esas 50 ok doctor DRJ también estaba presentando esta es DHI ok y la tenemos ahí a partir de 173 esto debe estar moviendo a Toll Brother por ejemplo ok positivo en la mañana pequeño retroceso 236 también debe estar moviendo a Lennar ¿no? Lennar la zona la misma gráfica tú te fijas la zona 276 77 si tú ganaste la 200 sacando ganancia sacando por y mañana presenta una que nos gusta mucho American Space AXP demasiado extendida también demasiado extendida la tienes aquí 4 a los 249 casi 250 si está demasiado cargado ¿qué hacemos acá? descargarnos un poco descargarnos un poco por si las moscas y el resto por si presenta viene a seguir sacando ganancia sacando profit muchachos tenemos a más tenemos a Hal ok el símbolo para esta estamos hablando de Javier ok la zona de los 36 resistencia también para sacar ganancia si presenta viene a sacar ganancia los 39 la zona los 41 si no lo quieres hacer ahí zonas a vigilar doble piso partir los 32 la zona los 29 27 dólares ok regresamos nuevamente a Netflix muchachos que Netflix a mí me gusta la 200 a mí me gusta la 200 pero estamos lejos de la 200 estamos en la gráfica semanal es una técnica que te está dando pegadito a esa 20 semanal por lo menos por un posible rebote una caída de 3,19 para Netflix vamos a ver si lo está sintiendo el SP500 precio en vivo ok que esto puede arrastrar más al SP500 hacia la zona de la 20 semanal estamos ahí seguimos ahí mismo los 5,548 ok NASDAQ también precio en vivo en la zonita de los 19,714 rebote a la 20 se carga ganas y así seguimos buscando 19,462 o los 19,371 por ahora la vamos dejando hasta acá que Diosito me lo bendiga si tú estás viendo oportunidades en Netflix pero siempre con cuidado con gestión de riesgo que Dios te cuide que Dios te bendiga a ti a tu familia donde quiera que estén fuerte abrazo a cada uno gracias a ti por la confianza y mis disculpas que no pudimos estar con ustedes en el segundo video andábamos haciendo algunas cosas personales allá afuera muchachos que aún están pendientes pero aquí estamos siempre al pie del cañón cualquier oportunidad que estás viendo en el mercado siempre con gestión de riesgo que no se nos olvide con cuidado hasta la próxima fuerte abrazo cuídense mucho no es para ponerse de horario este pequeño retroceso un poquito de 2% por debajo en el SP500 un poquito del 2% no es nada es apenas un pipileo en el SP500 queremos una conexión un poquito más fuerte vamos a ver hasta dónde nos lleva cualquier corrección de dónde estamos si seguimos retrocediendo seguimos buscando esas oportunidades ok y cualquier robot que ocurra aquí en adelante si es trading sacamos ganancias sacamos profit también y mil disculpas que el video se fue muchachos muy largo hasta la próxima bye bye fuerte abrazo gracias por ver